A finales de diciembre del año 2019, recibimos la noticia de la aparición de una nueva enfermedad conocida como COVID-19. Con el foco principal del brote que se situó en Europa, no pensamos que llegaría a Colombia, pero el 6 de marzo la situación cambió para nuestro país. Colombia confirma su primer caso de coronavirus. Suspensión de clases. Estrategia aprende en casa. Educación virtual. Profe, no tengo internet. Profe, no tenemos computadora. Profe, no tenemos celular. Profe, nos quedamos sin trabajo. Profe, no hay plata para las guías. Profe, no tenemos que comer. Profe, extraño el colegio. El equipo directivo, docente y administrativo del Colegio Manual del Socorro Rodríguez IEDE orientó sus esfuerzos en el fortalecimiento de la estrategia Aprende en Casa, no solo en la búsqueda de alternativas que dinamizaran en medio de las posibilidades, el proceso y acompañamiento a cada uno de los estudiantes. También se encauzaron las acciones a la disposición de recursos que posibilitaran un mayor apoyo en su proceso formativo, especialmente para quienes han presentado dificultades en cuanto a la disponibilidad de equipos tecnológicos y en relación al acceso a internet. Por lo tanto, se dio paso a la elaboración de cierto material y consecución de otros recursos para cada uno de nuestros estudiantes, esperando facilitar el abordaje de las diferentes actividades académicas. A los niños de primera infancia les llegó el siguiente material. Vamos a conocerlo. Les llegó una cartilla para cada nivel, jardín y transición, elaborada con mucho cariño y amor por cada una de las maestras de cada uno de los grupos. En ellas se encontrarán actividades adecuadas para la edad y teniendo en cuenta todas las habilidades que hemos logrado desarrollar durante este año. Asimismo, en transición se desarrolló una cartilla basada en todo el trabajo que hemos hecho durante este año. Ánimo, vamos a hacerlo muy, muy bien. También en el material llegaron unos hermosos cuentos para los niños de jardín y transición. A los niños de jardín les llegó un cuento de Franklin. Recuerden que los cuentos hacen volar nuestra imaginación, nos llevan a mundos maravillosos, nos ayudan a compartir en familia y nos desarrollan nuestra creatividad. El cuento de los niños de transición es de la colección Buenas Noches, igual. Tiene figuras y dibujos que nos ayudarán a fortalecer nuestro proceso de lectura y escritura. Asimismo, haremos actividades muy lindas con ayuda de las maestras en cada uno de los encuentros que tendremos. También tenemos estos hermosos tableros Pocket. Estos tableros son muy lindos, nos van a hacer jugar adivinanzas, retos en familia, lógica. Jugaremos mucho. Acá en la parte de acá encontraremos la pregunta, la iremos contestando y en la parte de atrás nos dirá que está bien y que está mal. Y el Tangram, el Tangram que nos ayuda a ejercitar la memoria, nos ayuda a formar figuras geométricas, figuras de animales, de cosas. El Tangram consta de siete fichas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ánimo familia, lo estamos haciendo muy muy bien y con su apoyo y su seguimiento seguiremos en este proceso. Un abrazo. Para fortalecer nuestra estrategia Aprende en Casa, el Colegio Humanos del Socorro entregó material a sus niños, incluida la cartilla diseñada y elaborada por cada uno de los docentes de cada curso. Con el objetivo de fortalecer el proceso de lectura escritor y lógico matemático en cada uno de los cursos de primaria se entregó un texto como plan lector, el cual incluye su libro y este trae a su vez la cartilla de actividades. Y en el caso de los grados primeros y segundos se hizo entrega un material de Crea Max Activamente, que trae también su material didáctico. Este material busca desarrollar dominio de la atención, concentración, rapidez, seguridad, confianza y autoestima. Así pues, en el caso de bachillerato y media se realizó la entrega de un módulo elaborado por los docentes y que contiene actividades propuestas desde las áreas de matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades. Adicionalmente se realizó entrega de dos calendarios matemáticos en favor del desarrollo del pensamiento lógico matemático, cuya compra fue gestionada por directivas y docentes del área de matemáticas. Adicionalmente a los estudiantes de grado sexto y séptimo les fue entregado un libro de lectura en calidad de préstamo y cuya adquisición se gestionó desde el área de humanidades. Asimismo, los estudiantes del grado once adicionalmente recibieron una cartilla enviada desde el Ministerio de Educación y de la cual se espera sea un recurso de apoyo como preparación para la prueba SABER-11 en el área de inglés. En aras de dar continuidad al fortalecimiento de los procesos de aprendizaje de nuestros niños, niñas y jóvenes en estos momentos de distanciamiento social, el Colegio Manuel del Socorro Rodríguez pone a su disposición un material educativo de apoyo que complementará las actividades y encuentros con los docentes. Es por eso que invitamos a todos nuestros estudiantes a hacer uso de los módulos, libros y o materiales educativos entregados de manera óptima y además estar muy atentos a las indicaciones que los docentes brindarán con el fin de lograr un mayor acercamiento y enriquecer las habilidades que se requieren para terminar con éxito del año escolar. Esperamos verlos pronto.